Vamos a janguear, ponte ready mami, la pa' que la tenemos manga, y la máquina también está a brillar Vamos a janguear, ponte ready mami, la pa' que la tenemos manga, y la máquina también está a brillar Tranquilo, salvo el jangueo, cero wiri wiri, cero nebuleo, pa' romper la disco, pa' chao por la vaca Moje con velita, pa' sofoque el party, son los gustos que le gustan a la mami Pa' que brilla era, y sofoque a su amiguita de cualquier manera Blanchita con bulo, morena de lao, en SFM ya estamos pegados Tú estás disfrutando la fiesta y no tienes ni uno Te bebiste el pasaje, ahora nadie te quiere llevar Tú llamaste a tu jeva, que coja pa' que ahí no devuelve Está de bonche, con un cojo Tú estás disfrutando la fiesta y no tienes ni uno Te bebiste el pasaje, ahora nadie te quiere llevar Tú llamaste a tu jeva, que coja pa' que ahí no devuelve Te bebiste el pasaje, con un cojo Anda zombie por toda la avenida, buscando a ver quien le dé la bebida A la mami no le cae muy bien, si le caemos de paracaídas Ubicate, no la maques, busca oficio, coge un suave Y si no consigue nada, pues metete a comediantes Tú eres de una banda, no vengas a pelear No vengas a pelear Aquí no vengas a hacer tu lío Te pueden trancar, te pueden trancar Tú eres de una banda No vengas a pelear, no vengas a pelear Aquí no vengas a hacer tu lío Te pueden trancar, te pueden trancar Te pueden trancar Tú estás disfrutando la fiesta y no tienes ni uno Te bebiste el pasaje y ahora nadie te quiere llevar Tú llamaste a tu jeva que coja pa' que ahí no devuelve Está de bonche con un cojo Tú estás disfrutando la fiesta y no tienes ni uno Te bebiste el pasaje y ahora nadie te quiere llevar Tú llamaste a tu jeva que coja pa' que ahí no devuelve Está de bonche con un cojo El comediante Estamos claros contigo que vos que piano es pesado El comediante Estamos claros contigo que hasta lo has nominado El comediante Estamos claros contigo que Cassandra ha ganado El comediante Con programa pegado En el cine ragueado Está Juan Luis lo ha llamado Ella sabe que si viene ese tipo no conviene Que su madre lo mantiene y dinero nunca tiene Que tú coge, tú coge, tú coge, tú coge, tú coge, tú coge, tú coge prestado Que tú coge, tú coge, tú coge, tú coge, tú coge prestado Tú eres de una banda No vengas a pelear No vengas a pelear Aquí no vengas a hacer tu lío Te pueden trancar Te pueden trancar Tú eres de una banda No vengas a pelear No vengas a pelear Aquí no vengas a hacer tu lío Te pueden trancar Te pueden trancar Se puede trancar Tu estas disfrutando la fiesta y no tienes ninguno Te Hurricane Brumba Tu llamaste tu jeba que cojo pa'que no devuelves Ta de Bonche, con un cojo Tu estas disfrutando la fiesta y no tiendes ninguno Te correcting brumba Tu llamaste tu jeba que cojo pa'que no devuelves ¡La devolche con un cojo! ¡El bastañón, mi marido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!